¡Suscríbete al canal! Si el video te gusta recuerda darle a like, comentar que te ha parecido y suscribirte para estar al tanto de cuando suba un nuevo video. Comencemos. Os pongo en situación antes de dar mi opinión sobre el opening 21. Antes de que yo viese el opening me llegó mucha información de gente cercana y en comentarios, dándome su opinión sobre el opening y comentándome que pensaban de él. Cual fue mi sorpresa al descubrir que mis amigos, que habían visto el opening antes que yo, estaban de acuerdo en que era el peor opening de la historia de One Piece sin ninguna duda, que era malísimo. Es más, Aniki, mi hermano, dijo que era el peor opening de One Piece y seguramente de todos los animes que habíamos visto. Peor opening que cualquiera de Fairy Tail o de Naruto si puden incluso, que tiene algunos que son malísimos por cierto. Yo al principio me mostré bastante escéptico. No quería creer que fuera tan tan malo y pensé que su opinión era fruto de la exageración. Dicho esto, vi el opening con Aniki para comprobar si tan tan malo era y tras verlo me volví a comentar lo mismo. Básicamente que era el peor opening de todo One Piece. Con tan solo ver una vez el opening 21, yo ya tenía mi opinión sobre él formada y para nada creía que fuera el peor de la serie. Sé que los hay peores. De primeras parece que el opening es peor de lo que es. Quedó un poco rara alguna cosa que comentaré luego. Pero mi opinión es que creo que cuando lo escuchas por primera vez te parece malo. Y según lo escuchas más y más veces te va gustando. Eso es lo que me pasó a mí y también a Aniki, al que finalmente le gusta el opening y abandonó esa primera idea de que era el peor opening de la historia de One Piece. Es algo raro pero creo que pasa con muchas canciones, openings, etc. que consumimos. A todos os habrá pasado que no os guste una canción la primera vez que la escucháis y que luego os encante. Y creo que es exactamente lo que pasa con este opening. La primera vez que yo lo escuché no me pareció el peor de la historia. Aunque tampoco me gustó demasiado y con el tiempo acaba gustando. Vamos a pasar a comentar lo peor y lo mejor del opening. Empezando por lo peor, quiero destacar las imágenes del final del opening ya que es algo que me saca de quicio. A lo mejor a vosotros no os molesta porque es una tontería. Pero me parece que no mola nada que Zoro, Frankie, Robin y Usopp aparezcan por el final del opening como imágenes de relleno haciendo ataques. Cuando ni siquiera salen en la saga. Entiendo que es porque durante mucho tiempo no vas a ver el resto de Mojiwaras que no están en Whole Cake. Pero no sé, nunca me gusta que hagan eso porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso es cosa mía. La otra cosa mala, porque creo que no tiene más, es eso de que tengas que escucharlo varias veces para que te guste. Aquí están las pruebas, por ejemplo. Pero al fin y al cabo este punto, de mi opinión acaba siendo algo bueno. Si hablamos de lo mejor del opening hay que reconocer que la música es decente tirando a buena. Las imágenes de Luffy rompiendo el espejo delante de Katakuri para que esto no pueda ir tras sus nakamas son increíbles. Destacar también que la mayor parte del opening es Katakuri peleando con Luffy, y eso mola mucho. La transformación de Carrot, que justo queda muy bien con la canción en el momento en el que aparece. Y Luffy viendo los ataques de Katakuri con los ojos cerrados, logrando utilizar el mismo poder que su enemigo finalmente. Creo que todas esas cosas son muy buenas para el opening. Así que nada nakamas, mi conclusión es que es un opening que tienes que ver un par de veces para que llegue a gustarte. Pero definitivamente acabará gustándote. Eso sí nakamas, necesito que hagáis algo muy importante, y es que escribáis en los comentarios que os parece a vosotros el opening 21. Ya que quiero conocer también vuestra opinión. Si el vídeo os ha gustado, me ayudaréis mucho dejando un buen like, suscribiéndose al canal y compartiendo el vídeo para que llegue a más nakamas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo nakamas. Un saludo nakamas.